Estados Unidos hace retroceder a los buques de Nicolás Maduro. Las exportaciones petroleras venezolanas están en su nivel más bajo en 17 años. Algunos buques tanqueros han intentado cargar el poco petróleo que aún se puede producir, pero no han corrido con mucha suerte. Estados Unidos ha hecho serias amenazas a todos los buques que quieran buscar petróleo de Venezuela o que quieran llevarle gasolina al régimen. Varios buques tanqueros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudo en sus puertos se han tenido que devolver desde el fin de semana. Otras embarcaciones han sido más temerosas a las sanciones de Estados Unidos y se han incluso alejado de las aguas venezolanas. Elliot Abrams, el encargado de Venezuela para Estados Unidos, había advertido que se han comunicado con el mundo entero para que Nicolás Maduro no reciba combustible, ni tampoco envíe petróleo. Washington está imponiendo sanciones a todos los barcos que hayan exportado petróleo venezolano. Así lo han dicho funcionarios estadounidenses. La más reciente medida del gobierno de Estados Unidos lo hace solamente para eliminar lo que ve como un salvavidas para el régimen de Nicolás Maduro. Algunos operadores navieros han comenzado a desviar tanqueros que iban a Venezuela para evitar el riesgo de incurrir en sanciones que harían más difícil la contratación de esos barcos por parte de otros clientes. Pero el asunto va más allá. Maduro solo podría contar con la ayuda de Irán, que se encuentra a miles de kilómetros de Venezuela. Irán sabe que el envío de combustible a Maduro es un gran riesgo que toman. Con Norteamérica, Estados Unidos habría dejado entrar los buques luego de varias advertencias, pero la cantidad de combustible con el movimiento de cinco buques desde Irán a Venezuela solo da gasolina a este país para una o máximo dos semanas. Nicolás Maduro se queda sin gasolina y realizará cualquier acto riesgoso para intentar conseguirla, porque el país va a colapsar no solamente en salud, economía y alimentos, sino que el mismo régimen de Nicolás Maduro no podrá sostenerse. Y si lo hace, solamente podría resistir algunos días más en Miraflores. Mientras tanto, se sabe que Irán quizás podría enviarle más gasolina a Nicolás Maduro, pero no sería gratis. Pero todavía falta que regresen estos cinco buques hasta Irán y que nuevamente regresen hasta Venezuela. Esto es una operación que no van a poder sostener tampoco. Y de hecho, ahora con todas las advertencias que ha hecho Estados Unidos, sería muy difícil para estos buques regresar a Venezuela. Nicolás Maduro está arrinconado con otra de las grandes sanciones de Estados Unidos, que no le permiten recibir gasolina, pero por culpa de su propia incapacidad, ya que en siete años no ha podido sino destruir el sistema petrolero de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina?